El programa Origins comenzó en el Delta del Ebro en 2013 para proteger el entorno natural donde se cultiva el arroz que luego utilizamos en nuestra planta de producción de Valls, en Tarragona. Nuestro fundador, William Kip Kellos, hubiera estado muy orgulloso del programa Origins porque se ocupa de la calidad de las materias primas, de la vida de los agricultores y también y especialmente del medio ambiente. Los mayores logros del programa Origins en estos últimos ocho años han sido principalmente una mejora de la rentabilidad del productor arrocero con un menor impacto en el medio ambiente y sobre todo el número de arroceros implicados en el programa ha ido creciendo y en este momento alrededor del 30% de la superficie del Delta forma parte de este programa Origins con la estimulación de la inclusión de las mujeres arroceras al programa y los jóvenes agricultores. Desde las administraciones, imponer o sugerir al agricultor acciones medioambientales a veces cuesta un poco. Con Kellogs y con el programa Origins ha sido un acompañamiento a una serie de agricultores. Estamos buscando cómo nos complementamos entre los gestores de un espacio natural y los productores que llevan su actividad aquí en el Delta. La biodiversidad interviene en múltiples procesos relacionados con la producción de arroz. Muchos de los insectos que están en los márgenes del arrozal pueden actuar como depredadores o parásitos de muchísimas plagas asociadas al arroz. De forma que si tú eres capaz de mantener una biodiversidad saludable plantando especies nativas del Delta del Ebro pues tienes una mayor eficiencia de ese proceso de control biológico por parte de estos insectos. Estos son midos de avión común que son unas especies insectívoras de gran importancia para el control biológico de plagas. El arroz empieza en abril y no termina hasta septiembre o octubre. Entonces el resto del año normalmente las tierras están paradas. Tienes que buscar otro tipo de cereal, de cultivo, que se adapte a este tiempo de lluvias, de un poco más de frío. El programa Origins te permite hacer muchísima formación y la verdad es que descubres cosas nuevas que sabías por lo que eran por oír hablar pero cuando la ves en el campo, en el agua, en el arroz dices esto es de verdad lo que dicen y nosotros vamos a innovar y vamos a intentar buscar otros métodos alternativos para poder continuar con el cultivo del arroz. Ahora estamos en la isla de Buda, en la punta más adentro del mar del delta del Ebro. Soy la tercera generación que somos agricultores del abuelo y aquí en estas tierras eran yermas y las empezaron a cultivar y después mi padre y ahora pues estamos nosotros. Y el sobrino también ya ha empezado ya, que tiene 17 años, ya está dándole. Siempre estás aprendiendo con el tema del arroz o el campo, ha sido mi pasión. Es una forma de vivir y muy natural y muy bien. Gracias por ver el video.